Bienvenidos a CryoFear después de 8000 siglos. Es medio complicado grabar CryoFear, así que... Es que se re muy bien. Así que es medio complicado. ¿Y dónde estamos? No escucho el audio. Vamos a ver si... ¡No! ¡No escuché la bala! ¿Quién es el boludo que va con una bala a todos lados? Un culo muy, muy bello. Se murió. Veo unos pies. Veo una franca, la mitad para abajo, la otra mitad no veo nada. Jodete, che, jodete, así. Ah, no, no es jeringa. Parece jeringa, no es jeringa. Strange. La mitad de la... de la parecia arriba no veo nada, o sea. Es pura oscurity. Ahí hay un fojito, entonces se ve mejor. En esta sala. Ah, mierda. ¿Qué es eso? O sea... Son como una bolsa así de... Son unos hombres, los pendejos basura. Muro menos. Tampoco hay nada dentro y no hay nada, o sea, agarré el pedo. Chotazo. Chotazo. Ya me... No. ¡Otra vez! ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Qué tiene como un... ¿Qué tiene en la cara? Sí, una vincha. No es que vincha, es como un tumor. ¿Tu humor? Sí. ¡Lol! Era una cosa gigante y... ¿Dónde mierda estoy? Para, para, es que no hubiera un pedo. Así como un pedo grande. Ahí está. Es que sos negro. No, no soy negro, padre. Me van a seguir jodiendo porque soy negro. Fue genial ese comentario. ¿Quién pensó que era negro? ¿Por qué pensaban que era negro? Digo, estaba un poco oscuro. Faltaban luces, me parece. Por eso. No, pero fue quien le hace comentario. Ese Alex, para empezar, era negro. O sea, afirmativo. Afirmó que era negro, de alguna manera. ¿Dónde mierda estoy? Ahora, ahora no... Vivimos riendo de eso. O sea, yo ahora despierto cada día, riéndome. Y dice, ah, negro, jajaja. Lo apuesto es que tenés un hermano negro, o sea. ¿Sos rubia? Claro. Soy rubia, tengo... Los dos tenemos ojos verdes, pero él tiene ojos verdes y es negro. Tenés ojos verdes y es negro, te aviso nomás. Uy, ¿no? Son casico negro. Y no. Saltan al costado. ¡No hace mucho! ¡No! Lo que pasa, dicha, vajos baralla los bichos. Medio rápido, ¿eh? Para cuando no tengo barras. Ey, son cuatro. ¿Por qué te pegas? Con su estructura súper sexy. tiene vendada la cara es el de no tumor una vez se le operaron la cara porque es como que es muy agarrable esto, cierto? para el number with the mobile present repeat magazine article artículo de una revista arrancado en gran parte esta sucio parece que es sobre depresión suena familiar eso es lo que dice no te detengas retrasas 5 4 3 2 1 4 hoy 5 2 3 2 1 0 a ver como toco z y toque z no muy útil eso a ver ahora son y erickson no me acuerdo el numero chaval no no era 5 4 3 2 1 no 4 esos son y erickson se nota que la marca no 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 la morfina no te cura che no no así con fuerza que que miércoles que miércoles voy a hacer lo que quiero no no si saben que no no tranqui oh mira que bien como paro esa patrulla y super polis si dice ahi eso se mueve ahora se golpea la polis porque es la ciudad la polis se metió así y quedó ahí así como esta ciudad en Grecia la polis la polis debe ser Italia no sé como en todos los juegos todas las personas hablan inglés incluso con sus propios parientes es como tiene como cadenas que vos cuando le pegás se las rompes toma ahogate es como que toda la gente que hace toda la gente que hace huevos de tipo salieron de un loquero este tipo esta re drogado por eso hace parkour y le pega es que no se le rompe capaz que son inocentes a los que le pegan esta medio crazy no importa yo les pego igual son todos clones osea es como super eso en el piso que es un bug de textura hey salio de la espalda esa es la lengua no me unbes el jabón esta medio mal de la cabeza el jabón esta medio mal de la cabeza esto todo oye mal esto oh me marea mucho no me jodas no me jodas nooo es en serio se escucha la radio del policia ahí policía de mierda es la misma cosa y voy a este círculo la guita y el bug en el piso era por la puerta no me eso pasa cuando juegas muertos ya ok vos esta un braque un braque un braque de game un braque de game ah mira se ven los fraps que bien se vieron los fraps nuestra cámara va a tapar los fraps no están los fraps esto está tapado por el no veo mierda eso es bueno no veo mierda no no ha ido al baño por eso al baño público es una construcción eso no se los paneles blancos eso no está todo mal este lugar ahm eso si de eso de los vitamin dejame pasar árbol en huevonado árboles estamos un poco perdidos en este momento ah de acá vengo o no vengo de acá que se yo hay una puerta arriba ah no pero como que no se puede no y capaz que sea por el tunel maybe pero no vengo de aquel tunel no este es lo mas drogado que el que juega carajo no me parece ahora te van a decir negro, drogado, gordo, mórbido algo mas no le dan caso a las acusaciones son falsas acusaciones no puede ser hay que ver a que le llaman negro capaz no, no soy Lio, ok Lio mmm que otro personaje pusieron de la negra esa que tiene hijos como cualquiera no una grabadora vamos a hacer uno diferente para hacerle bien las cosas tenes ahora el peinado de carlos anda, ahora me dice que soy de donde carlos? de español si cuando fui a inglaterra me preguntaron si era de españa no se que porque hablas de españa o de españa ay lo mas cerca que es? el tipito con la mascarita esa quedate quieto que super happy te pedís bien las cosas le decís huevones y se muere ay el hueee yo creo que son todos acá como drogas ay vos te morís de dos tiros viste como andas? que es lo que esta? es porque estas herido ah entonces me inyecto morfina y empieza a caminar bien si pues no le duele pero esta digamos que esta lleno de balas de golpe y todo eso jajajaja viste con la fuerza que tengo claro nota personal jeff bienvenido al equipo estoy seguro estoy seguro de que el supervisor ya te ha hablado de lo mas lo básico creo pero hay unas cosas que quisiera saber tienes la cueva es mojada fria y llena de puddles cuida tus pasos la hora para fumar es cada dos horas lo mas importante y si no fumas? el supervisor es un gilipollas digamos es un shit es una mierda recuerda que el codio de la seccion de eh recuerda si si no estaras cambiando y de vuelta varias veces necesitan memorizarlo eh el codio es dos siete nueve y el ultimo numero esta cubierto en tinta seguramente es nueve si no? porque siempre te hacen empezar del uno o del c y despues si despues termina haciendo vamos a... que mira la tira no que me pisa hey hay un hueco justo hecho para que se ocupa tal vez pueda prender fuego esto tenes encendedor? estoy podre o donde? comprar encendedor aca abajo che ando... ando equipado con la jeringa viste? si me atacan el peo con la jeringa claro le vas a hacer sentir mejor excepto que tu tipo tenga sida o algo de eso que les pueda contagiar ah si si pero si no tiene no no te va a servir de mucho por eso lo atago con la jeringa asi ii 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 ah mis ojos me estan... con tantas luces como que se... a mi tambien dice que que mala retina si si como que uno esta viendo ah bueno aca esta queda chino asi asi y entonces no me acuerdo los numeros eeeh ay dos siete nueve ah dos siete nueve ah dos siete nueve ah dos siete nueve se ve bien no siete nueve ocho dos siete nueve siete eeeeeh eeeeeh ok y ahora sabia segurio ah yo digo la x no tocas la x no es que si tienes la 6 solo asi a su velocidad ustedes no pueden ver el fucking mouse porque esta cosa borra el mouse es que gran asi que bueno era dos siete nueve siete para el que usa esta cosa de guia porque creo que no se puede usar de esto es muy bello viste me da ganas de darle un besito si no si usan esto de guia se quedan trabados pero banda de tiempo eeeeeh un huevon venia aca ah seguia dormida eche se te se te flota el ojo ah no como que la puñal esta un poquito es muy feo para tener vida eso y no me deja recargar esto ahhh tengo que odio tener que sacar el telefono para recargarlo volver por el telefono porque no doy una mierda es asi ahhh y otra vez al principio pero el laberinto es como yo se que te gusta juego de mierda ahora se sabe lo que yo senti con Alice no 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 con Alice creo que es mas facil ah me estas diciendo useless no 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 que este juego es mas jodido me estas diciendo useless antes sabiamos a prrrr carcar y que esas weas hay haces la combinacion no hay uno hey el paraa hay uno de atras para colmo hay uno de atras para colmo viene asi como es corredor este de marajo moriste estas pegando a todo lado menor se la estoy redando la cabeza para colmo jajaja jajaja eso que la lengua que bueno que esta eh como se puede comprar uno eso para la casa es como llama una un tribuno a un tribuno a Kurt Cobain cierto? Kurt Cobain cantante de Nirvana se dio unas copetas si genial Y creo que así lo encontraron Así que Bueno, no voy a suicidar de tal forma Que solo que de mi lengua Se acaban de la lengua todos los giles que venían a ver O sea, la policía, ¿por qué? Ah, no se puede tener escopeta y linterna Capaz que porque pesa Ah, es Yo que vos guardo la munición Porque seguramente va a haber un A machine Una máquina Una, un boss Un jefe Ese no es el problema Es que por más que ¿Qué fue eso? No, pero Sabes que vos metiste rápido Prendes fuego Sí, atravesó ahí, ¿viste? Hacete el heal, ¿ah? Atravesame Atravesó el continuo hacia la azuleta Creo que sí, ¿no? ¿Y es así? ¡Morí! Es como se pierde las escopetas Las balas Una recarga así Se echó un gallo Bueno, ponme acá que no hay que cargarle de... Oh, mirad, me quemo Bueno, pero me inyecto así Ahora la última te quedaba, men Mira, sube Eh, ah, ahí está Manejate como quien ¿Qué si no es el problema, man? ¿Cuál es el problema? Después me... Se me bubió el mouse Después no había una... Se me bubió No, el problema es que no tengo balas O sea, por más que las guarde O sea, por más que las guarde Cierra Por más que las guarde Mirad, me quedan cuatro balas de escopeta Y de pistola un cargador Silencio Me parecen los puntitos que se toman su tiempo Los fraps hicieron aparición Ahí está Bueno, eh... Warrants En el nuevo No en el otro Noqueado Yo digo que ya vamos a acabar el juego Oh Bien Qué cara, chaval ¿Qué estás haciendo, man? No, tú otra vez Espera Espera, man Che, no, no se trabó el audio, ¿eh? Eh, ese Está sacando la lengua Se trabó la llave No, me dios que voy a matar eso Se llama Mase Mase Eh, Mase Mase Eh, ¿cómo le hago al chaval? No creo que le pueda estar en el chaval Eh, punto de él Siente la lengua Me acabo de escopitar la cara Pero la Incluso el ruido que hace el tipo No es aterrador Es como... ¿Esta cosa es aquí, no? Ah, esa velocidad ¿Es en serio? Jodete Mierda Casi me dio un... Para Mase I love you so much Me voy a quedar matando Creo que lo está... Es que es muy lento Es que es muy lento Es como el... Es serio, es eso ¿Se te trabó? ¡Se me atoró! Quitaba el tipo Y se quedó ahí Se murió No me jodan Camina hacia atrás solo Genial Claro Pasó eso seguro Empezó a caminar solo hacia atrás Y se huyó Pero... ¿Cuál era la fucking puerta? Es la que va abajo No, acá Uy, es que se me han vuelto Todas las puertas iguales Es por tener color Otra vez cortando cabeza, man Ya está Es por tener color Ya sabes A ver, anda Para con el color ¿Qué te van a decir a vos Que sos negra de rato? Eso sería un medio complicado ¿Qué fue eso? Le bajó la vida Mase, más Mase, más Mase ¿Teniste como electricidad O algo así? Algo se cargó Y disparó No sé Eso se llama Eso cargó Pero tu cabeza En el mazo Oh, man Sentí que me quebró todo Ahora, hagámoslo bien Ahora sí Dice Remington 870 El escopete Ay, sí Ok, hagámoslo bien Vení, vení hermano Gordo Negro Pero Miren Mira que bugeada Está Esta Esta Creo que Acá no No te va a pegar Te va a pegar Jajajaja No Yolo Uno más Uno más Es el único modo De matarlo Sepe Es que mira la vida Lo tiene rebajo Es muy bello Está para ponerlo Al fondo de pantalla Para cuando te quiera Despertar Sí Prendes la máquina Imagina lo ves Por primera vez Y decir ¿Qué mierda es esto? Sí Ni siquiera te va a poseer miedo No Se subió Hijo de Qué madre Creo que me va a volcar Javier No Hijo de Prota No Yo lo vi Que me quieres pegar A mí No me voy a ser tan imbécil Bueno Eso sí me es Tiene que haber agua En el piso Por eso Todo el rey No No te vuelvas a subir Te moriste con él Ah Yo iba Te trocadaste con él Hay que abrirlo Al medio Oh Bien Necesitaba algo Grande Para cortarlo ¿Tenés ahí El coso Que usó Para la cabeza? No lo tiré Se fue por la puerta Con la sierra Todo muy mal hecho ¿Y ahora? Ahí esta puerta Se abre No sé ¿Dónde venías? No, no Esto es otro lado ¿Sigue sonando La electricidad? ¿Se trabó el audio? ¿O se escucha A través de la pared? No sé Pero me está jodiendo La electricidad ¿Qué? Una Se bubeó Se carga Así Está todo funcionando Para el lado En cualquier momento Explota todo Este juego Funciona mal Hasta como está ahora Explotar Ahí está en el lado Oh ¿Pero por qué se bubea así? Se queda todo Pegado Deja de explorar Deja de explorar Las cosas No No Es un doce De polvo Tres Había una Atrás de la A quemar Se quedó Se quedó Del otro lado De la puerta No No dejaste Que gritar Así Que rico Seguimos pareciéndonos Un choro El drogadicto Estoy chorreando La cosa De los estomacos De la gente No Las copitas No ¿Dónde encajó esto? Entonces ¿Dónde está la fucking puerta? Tengo una llave y no tengo la puerta A ver cómo está esta la loca Jodete Dice que no fue Jodete No es que hasta que no maté a la tipa No está Se fue Y con su sangre de ahí O tal vez fuera sombra Pero era como que había otra atrás Esto no tiene sombra Así que Esa cosa No ve los gráficos para tener sombra Que para este juego Y pensar que hace 6 años Era una buena computadora 6 años ¿Lo que es, chavón? En un año ya tus computadoras Las computadoras quedan completamente Eh, se huyó Bueno Acá lo dejamos Porque si no se cae el juego Como siempre Espero que les haya gustado Esta parte de Cry of Fear Llorando con frío Chao